Hola queridos amigos del Museo Interactivo de Economía, a quienes diseñan sus exposiciones, lo dirigen, a quienes cuidan ese edificio histórico y sobre todo a quienes visitamos el museo. El Mida cumple 14 años y les quiero mandar un abrazo muy cariñoso por este esfuerzo privado, por enseñarlos esa economía que sí entendemos, no sólo a contar dinero, sino a saber por qué nuestro trabajo vale y cómo vale. Ojalá que pronto pueda ir a su magnífico recinto ubicado en el Centro Histórico y quienes no han ido, sólo tienen que bajar del Metro Allende Línea 2 para visitar el MIDE Museo Interactivo de Economía. Ojalá que pronto pase esta pandemia que nos podamos saludar personalmente y mientras, visiten la página online MIDE, anótalo en su barra y los felicito por este cumpleaños. Gracias. 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 Gracias.